Frases de Guatemala, a donde mencionas el huevo. ¿Eres bonito? ¿Huevo? El miedoso, a ver, súbete a ese árbol, mi huevo. Cuando estás deprimido, te dice tu amigo, ¡hacele huevo! Cuando llamas a un amigo, le dices, ¡vení, cara de huevo! Cuando eres valiente, ese sí tiene huevos. Al que tiene miedo, a ese le faltan huevos. Cuando te obligan a hacer algo, te dicen, ¡lo vas a hacer a puro huevo! Cuando estás enamorado y te invitan a salir y dices no, te dicen, ¡ah, te tienen de un huevo! El buen amigo, ese sí es bien de a huevo. Al perezoso, le decimos, ese es un huevón. Y al que no le importa nada, que está desinteresado en todo, decimos, ¡a ese le pela el huevo! Ok, bye bye. ¡Gracias!